Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Alexis. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, un aclamado psicólogo que dio clases en la Universidad de Harvard y Toronto, y ahora nos deja con este libro que nos enseña qué podemos hacer para salir más exitosos, ser mejores en la vida y siempre convertirnos en mejores personas. Hoy vamos a hablar sobre el primer capítulo, camina derecho y con los hombros hacia atrás. Pero antes déjenme contarles una historia. Cuando estaba más chiquito había una niña alemana que llegó de intercambio, guapísima, súper buena persona. ¿Qué les puedo decir? Desde el primer día que llegó quedé enamoradísimo. En ese tiempo yo era muy tímido, casi no tenía amigos, no salía mucho, y realmente no quería tener oportunidad con esta niña. Pero bueno, después de algunas semanas empezó a hablar conmigo, empezó a contarme cosas en la escuela. Chiste es que yo no me la creía. Y así seguí, sin creérmela. Así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que llegó el día en que se iba. Y yo no había hecho absolutamente nada. El día que nos despedimos ella se voltea y me dice Oye Alexis, te voy a extrañar mucho y... ¿Por qué nunca me dijiste nada? La verdad es que me gustabas mucho y me hubiera gustado tener algo contigo. ¿Qué? Entre eso y otras cosas que tenía en mi vida, caí en una depresión gravísima, dura, estaba triste, no tenía ganas de hacer nada. Hasta que llegó el momento que dije Ok, Alexis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? No puedes seguir así. No hiciste nada y eso mismo está pasando ahorita. Estás perdiendo el control de tu vida. ¿Quieres seguir así? No podía. Así que salté realmente. Quería solamente ganar control de mi vida. No me podía pasar otra vez. No podía dejar que la vida pasara y todo siguiera sin que yo tomara las decisiones de mi propia vida. Esto fue lo que me llevó a meterme a Google, saltar, buscar y lo primero que encontré fue esto. Proyectalo. Camina como si realmente fueras lo que quieres ser. Yo quería ser grande, quería que la gente me admirara, quería ser popular. Y eso fue lo que hice. Al siguiente día empecé y comencé a caminar con los hombros hacia atrás, viste en alto. Y eso fue el principio de una vida completamente diferente. Empecé a ganar más confianza, empecé a ser más amigos. Mi vida cambió. Y de ahí fui más feliz. Y después al leer este libro me di cuenta que eso es a lo que se refiere Jordan Peterson. La vida puede ser dura, nos da golpes, nos tira. Nos hace sufrir, de eso se trata. Pero lo importante es que sabemos que nos podemos levantar. Que aceptamos la gran responsabilidad de estar vivos. A pesar de todos los dolores, sufrimientos que podamos tener, nos podemos levantar. Podemos seguir adelante porque somos capaces. Somos capaces de aprender y levantarnos, de ser mejores cada día. Y no dejar que nada nos tire. No dejar que nada nos haga rendirnos. Eso es lo importante. Por eso debemos de caminar como tal. Como lo que somos, grandes personas. Porque nuestras ideas importan. Nuestras ideas son grandes. Nosotros somos grandes. Por eso párate derecho y con los hombros hacia atrás. Familia, si les gustó el video no olviden darle un subscribe al canal. Compartir todo esto con todos sus amigos y familiares. Para que todos podamos aprender y nos volvamos mejores. Les mando un abrazo y un beso. ¡Gracias!